Música Acomentarse al San Coloteo para que no... ¡Fuerza señores! ¡A huevo! ¡Agárrense los que se ven los modos señores! ¡Dale, rezo, aquí están los... ¡Siempre es lo que les hay para poder... ¡A huevo! ¡Siempre es lo que les hay para poder! ¡A huevo! ¡Este es una auténtica máquina de reparo, ¿no? ¡Este es el primer nivel de otro mundo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Lo mejor es reparo! ¡Ahí está, huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!